Gaviota descubrió todo lo que le estaba haciendo Lucía, pues esta tenía una infiltrada a Susana que le hacía la vida imposible y le saboteaba el trabajo, haciendo así que Gaviota tuviera muchos problemas, no solo con el doctor Avellaneda, sino también con Salinas, que le ha dado la entera confianza para que ella pueda hacer el trabajo de buena manera. Gaviota tuvo que enfrentar a Susana y le dijo que le dijera a Lucía que el pacto de no ataque se acabó y que ahora sí la va a conocer verdaderamente, así que Gaviota no se va a dejar más de Lucía y va a hacer todo lo posible para que pague por todo el mal que le hizo todo este tiempo. Gaviota no es ninguna tonta, además es una mujer muy inteligente, así las cosas, lo que hace ella es que a Gaviota ahora le vaya muchísimo mejor, porque ahora el doctor Avellaneda y Salinas se dieron cuenta de que ella sí estaba haciendo bien su trabajo, solamente la estaban saboteando. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.